Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Tramnipipo y estamos aquí en Arco otra vez Y bueno chavales, hoy os traigo la segunda parte del Explorando Servers Oficiales, no Legacy, oficiales de los nuevos Y os traigo la segunda parte del vídeo anterior, que le disteis mucho apoyo, mucho like y comentasteis mucho Y me encantó, así que voy a seguir subiendo eso y se vienen cosas muy guapas en Arco, oficial, que os van a poner la porra tiesa Y eso, quiero que en este vídeo también lo matéis a like y lo compartáis con vuestros amigos, muy importante compartirlo, solo os pido eso Y que lo matéis a like para que vea yo que os gusta Y eso, espero que paséis un rato increíble, muy buenos comentarios pusisteis, me gustó mucho Que ya visteis que los leo todos y os pongo corazón si me gusta, que me suelen gustar casi todos Y nada, eso, que los haters que me coman los huevos por debajo del culo, como siempre, y bien comidos Y son muy gordos además, por eso Y eso, que espero que os guste el vídeo, que lo apoyéis, se vienen cosas muy guapas Así que agarraros a la silla y nos vemos en el vídeo Voy, voy a por él, voy a por él Muerto ¿Lo raidearon o qué? Tiene la puerta abierta el gitano este Joder, con la esperanza que me daba esta casa, me cago Mira un barionix de pichas Vamos a por él, que me cae mal Te baja, eh Tienes que ir fuera del agua, fuera del agua no te puede bajar Ahí me bajó Un micropollas ¡No! Barionix Barionix, Charlie Mierda, me bajó, me bajó esta mierda, yo ahora no me puedo mover Tranquilo, que los lobos hacen estragos, eh, tú mira A tomar por culo el barionix El lobo neutral no tarda poco en morder, eh Va, pum, 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 mordida, mordida, mordida ¿Y cómo se metió el Juanillo al grupo? No entiendo cómo se puede meter El público no está Ahora vamos por aquí ¡Daje, Julito! Ven, ya va, líder, me cae tanto líder, tanta mierda Si palmo de frío, marcho, eh Hostia, que fluido va en la cueva, eh Dale, dale, dale Dale Yo de momento no tengo frío, pero cuando tenga, marcho, eh Aquí es para abajo, tío A ver, me cago en Dios, métete delante, me cago en Dios ¡Eh, me cago en un bicho! Cogemos el artefacto para llevarlo para allí, si lo cogemos, eh Yo os maté a todos, no te preocupes Mira, hay aquí un brazo De qué color, de qué color Me cago en la Virgen Es verde, o sea, una merda, coge hoy ¡Eh! Me cago en Dios, caro, pero mata todo primero, cabrón Detrás, detrás, detrás ¡Ey! Culebra, culebra, culebra Espera que estoy cargadísimo, tío ¿Qué te tocó? Ya, pero es que lo que nos cunde es el artefacto Un huevo, eh ¡Ey! No me estoy yendo, gitano Me voy a quedar con este corto la cabeza A ver, estoy tocando menos huevos por la silva, eh Cuando haya alguien aquí duro, eh ¿36? Eh, se puede ir por la derecha, eh ¿Se puede ir por la derecha, imbécil? Ay, mi madre, llegas a caer debajo ¡Eh! ¿Qué trampa? Si esto es una casa, loco ¡Es una casa! A romper, se acabó Para que tiro, tiro, tiro piña Aquí hay daño por cueva Le podemos reidear con esto, eh Hay daño por cueva, eh Mira, me cago en la virgen Mira, hay artefacto Artefacto Los carapiches Los cucuruchos Ahora voy a tirar una granada A ver cuando le quito A la puerta Ostras, pues le quito que flipas, eh Espera 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 Vaya la boca, me cago Dios, que te voy a fundir la cara Falta una Tírale una Ahí, anda ¿Dónde fue? Sí, pero hay más para aquí, eh Del otro lado hay, eh Espera un momento Espera un momento Hay otra puerta de este lado Si son tontos Está lleno de artefactos Fijo Yo no me voy a ir Sin saber que hay aquí, eh Lo voy a tirar piñas Una sopla, eh Quita, 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 quita Me faltan dos, creo Cuidado Métete, métete No, no, no está No está Voy a ver artefactos Para el 125 Muy bien Otra puta granada Me cago en la coneja Un smithy ¿Qué cojones? Nada Joder Qué hijos de puta Vale, vamos A pillar el artefacto Si voy para venir Para este lado Está en el agua Aquí no hay nada, eh Carros No hay Tienen otro caseto aquí Pero en serio, tío Tienen la cueva entera, eh ¿Cómo se llama artefacto? Hay que guardarlo Voy a coger yo otro ahora Según nazca Eh, ya nació Ahí Hay una caja Ahí, ¿la cogiste? Quita, coño Hay pirañas Oye algo aquí El de las tutas Cómo se nos están listos Voy a ver si en esa casa Tienen algo, tío Total Me sobran granadas Esta ya no tiene doble puerta, eh Tírala alguna tú Porque me cago Estoy gastando el pan de todo Aquí yo, eh Ya está, ya está Charri, ya está Para Otra cama Madre que te pariu Sí, sí Espera A chuparla Ahí yo, Manuel Venga, seguimos Nuestro transcurso Pues entonces Hay que ir mirando A la DC zona 2, tío Porque allí La tiene la casa Está fijo, tío O no, Charli No sé Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Qué fluido va en la cueva El arco, ¿verdad? Está mucho más fluido Estás muy mal Está muy mal de la cabeza Este hombre Yo no sé qué hacer con él Está desde que probó Un poco Un poco A la nieve no podemos ir Que palmamos, eh Charli Palmamos En la nieve En la nieve Pillamos como condenados Le rompí un saco También aquí ¿Dónde está mi cable blanco? Yo no sé Fuck, man Fuck, man Fuck man Fuck man Fuck man ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? En esa montaña no va a haber nada La que va a haber es la del puto obelisco que hay allí la otra Esa es la que va a haber ¿Y dónde caemos, animal? Pero tú estás zumbado de la cabeza, Carlos Esto es una locura Tú verás Tú verás Estamos más muertos que Milad En Marruecos No caigas en la nieve Caen en el límite Caes aquí en el medio ¿O qué? Justo caigo aquí en la nieve ¿Dónde está el hielo congelado? Joder No tengo tanto frío No tengo ni el hielito A ver que me voy para el límite este Estoy muerto Estoy en la nieve Aquí en el borde Lo que yo veo es otra cosa Y vas a flipar Lo que estoy viendo Escapa, eh Vas a flipar con lo que estoy viendo, Carlos Vas a flipar Hay torretas, eh Propietario humán En la cueva de la nieve, chaval Sí, 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 sí Hacemos cama y venimos todo para aquí Ya, eh Ya, ya, ya Con estegos y con todo Voy a ver si tienen el obelisco La cueva del Yeti Tiene dos torretas fuera A ver, no tiene casi nada Pero es de un pavo, yo creo Es de un pavo Hay que venir a rodearlo ¿Cuántas torretas? Yo le veo dos torretas solo Voy a corregir el gamma Está en la cueva del Yeti, tío Tengo que subir el obelisco Tengo que mirar si el obelisco está tapado o no, tío Porque si no está el obelisco tapado Ponemos cama en el obelisco y bajamos para abajo, tío ¿Dónde está? En el azul, claro Venimos con trajes de pelaje, tío En el azul hace Pues trae los tuyos Sí, todo trae yo No sé cómo fas, pero todo trae yo Uno se queda aquí cuidando los lobos Cuidando los lobos, tío El fenómeno Y haz farmear C4 Si la Virgen Santa, qué, cabrón ¿Qué? Yo sí, oh Son las tres y pico Tienes... Espera un momento, espera un momento Espera un momento que me pillan las torretas, tío Que no, tío, aquí, en la base Tiene la cueva petada de marcos, pinchos y de todo La cueva Tiene que tener la base en el obelisco Tiene que ir para arriba, ya La tiene que tener en el obelisco Con el obelisco o aquí al lado Pero tiene que ser en el obelisco La cueva la tiene para que no entre nadie a trote Tendrá el cama adentro ¿Sabes? Y vendrá con un animal volador Yo tengo una cama, eh Pero con qué hago la puta cama, tío ¿Dónde la pongo? Se me pira... Se me... Uh, se me fue Creo que se me fue, eh Ay, no, 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 no Hay que aprovechar que es de día De noche nos pelamos, tío Espabila Ten cuidado que puede haber peña Es que de hecho seguramente haya peña en el obelisco Y ahí me voy volando En el obelisco de la nieve Si vemos que hay gente y hay torretas para entrar Lo que hay que hacer es volamos hasta ahí si zona 2 Encontramos los lobos Y venimos aquí con los animales y con pelaje Y ya Tío, déjame subirme, cago en Dios Uy, sí, 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 loco Sí, 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 sí 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 Hostia, está rodeado de pinchos esto, cabrón Ah, sí, sí A ver, voy a poner el zapalejo Está rodeado de pinchos, loco Sí, 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 rodeado Pero entonces no tiene No tiene ¿Y cómo sale de casa este chorgo? ¿Qué dices, Carlos? ¿Qué tiene? Sí, pero creo que tiene el camino entero de pinchos, eh No solo Tú me entiendes No sé si tiene hasta arriba Eso es lo que no sé Si tiene hasta arriba Sí, 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 sí Esto es hasta arriba, eh Y arriba tiene torretas Estoy viendo torretas arriba, eh En el obelisco Sí Esto creo que es una base cheta, eh, Carlos Los corusu Son los coro estos, eh Los corosu Los corosu Los corosu José María Bien que te mante Ey, una casa, loco Ey, con animales dentro, eh, chorlo Aquí, animales dentro, eh Joder, aquí a la izquierda Por la costa De fuera Voy a tirar unas piñas Por la zona de fuera De la costa No del No de la zona del Aquí, mira Es Ey, salen, eh Cuidado, cuidado Cuidado que salen Que salen, Carlos Coge el lobo Coge el lobo Y ahí me huye Y me huye Y me huye Hostia No, no Trae, 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 trae Trae el mío, cabrón Vale, L2 Tira, dale Ostras, si tiene animales, chaval ¿Has estado en fulano? Sí, varios Arriba, Charlie Venga Ahí vale Vale, vale Sí, hay un tío Pazadores de quitina verdes Menos que Que hay algo provechoso Todos Todos Una montura de petera Todo Huevo de petera Ah, mira Carne cocinada Me viene de lujo Pa' manjar Cafa mía que teño Carne pa' mi lobo No, nunca rompió Vamos, Charlie Paz, que lo voy a romper La nevera Teño Paz Paz Fuck Y ya está.